En este video te vamos a presentar los nuevos paneles solares Trina Vertex y su minucioso proceso de fabricación. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Sebastián de la empresa Enertic. En esta oportunidad les vamos a presentar el panel solar fotovoltaico Trina Solar de 495 Watt. Los productos Trina Solar tienen una sólida reputación en confiabilidad y desempeño en el campo. Trina Solar controla estrictamente la calidad en cada paso, desde la cristalización del silicón hasta su implementación en el campo. En Enertic somos representantes oficiales de Trina Solar desde 2018, contando con una gran aceptación por parte de nuestros clientes. Basado en la olea de silicio de gran tamaño de 210 milímetros y en la célula monocristalina PERC, el módulo Vertex presenta varias características de diseño innovadoras que permiten una elevada potencia de salida de más de 500 Watt. Este módulo absorbe la radiación solar en ambos lados, con un 5-30% de generación de energía adicional aportada por la cara posterior. El excelente coeficiente de temperatura y el rendimiento de baja radiación se traducen en una mayor potencia. Además, Vertex se beneficia de las células monocristalinas cuadradas y de la tecnología de interconexión de alta densidad, lo que aumenta la eficiencia del módulo hasta el 21%. Sobre la base de su avanzada tecnología Multibusbar, el equipo de investigación y desarrollo de Trina Solar ha introducido un diseño innovador que integra tecnologías avanzadas de corte de células no destructivo en tres piezas y de interconexión de células de alta densidad. La tecnología de triple corte supera la tradicional de medio corte, ya que resuelve los problemas derivados de la alta corriente del sistema y reduce la pérdida de potencia. La tecnología Multibusbar, con capacidad para aumentar la absorción de luz, encaja perfectamente con las células de gran superficie. La integración de la tecnología permite al Vertex alcanzar una mayor potencia y capacidad de generación de energía por vatio. Con una mayor residencia a los puntos calientes y al exceso de temperatura, las células de corte un tercio pueden mejorar la fiabilidad del módulo. La aplicación de células Multibusbar permite obtener cargas más uniformes para evitar tensiones, lo que se traduce en un mejor rendimiento. Actualmente, la cuota de mercado de los módulos fotovoltaicos con tecnología MBB es dominante en la industria solar mundial. La aplicación de microcambia es un加入 en el incorporamiento de los módulos fotovoltaicos queама me cubierta porque están тем quearezca las Sharon... ... Gracias por ver el video. Bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado y recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube y dejar comentarios y sugerencias que serán respondidos a la brevedad. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.